Hola mis queridos amigos, amantes de este tema tan apasionante que es la construcción de instrumentos, la luthiería. En este momento pues me encuentro realizando el proceso de raspado del diapasón para empezar el procedimiento de marcación con las respectivas medidas y colocación de los alambres de entraste. Aquí lo que estoy haciendo es utilizar una cuchilla o raspador que nos va a ayudar a perfilar exactamente el diapasón que va a quedar expuesto, ya que lo más recomendable para un instrumento es que no se elije, ni tampoco se le eche barniz, ni sellador, ni ningún tipo de aditamento químico. Esto porque cuando el músico ejecuta el instrumento, normalmente con las uñas deja algunas marcas o también la humedad del sudor hace que se coja una mancha fea en el diapasón, entonces no es aconsejable pintar. Y por lo tanto lo más adecuado es que el diapasón o la madera del diapasón donde van ahí los trastes quede totalmente limpia, pulida y para eso utilizamos el raspador. Una vez raspado el diapasón y listo, vamos a utilizar una plantilla que previamente se utilizó o se hizo para tomar las medidas respectivas. Esta la dejaré por aquí adelantico. La medida que existe entre el hueso de la cejilla de arriba y la cejilla que queda sobre la puente suela se aplica con un algoritmo que ya se puede encontrar en internet y nos va a dar una medida precisa que es la que utilizo en esta plantilla. Utilicé una cintica para pegarla al diapasón para que no se nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos coincidan las medidas, especialmente en el traste número 12, que es el centro de la medida entre las dos cejillas. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Y empezamos a marcarla teniendo mucho cuidado con que nos mueva. Gracias. Una vez que hemos realizado las debidas medidas, vamos a tomar una regla preferiblemente metálica o una escuadra y vamos a dibujar las líneas que luego van a ser el referente para utilizar un serrucho, cegueta de mano o cualquier accesorio que vayamos a utilizar para el corte. Y nos deben quedar muy precisas para que estos cortes no nos vayan a fallar al momento de realizarlas. Gracias. 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 En el proceso de entrastado vamos a utilizar una lima triangular una lima escofina plana y por supuesto el alambre de entraste en el entrastado de este triple colombiano se va aproximadamente un metro de alambre de entraste empezamos entonces entrastando realizando pequeños golpecitos con un martillo preferiblemente un martillo de madera en el caso de que no lo tengamos vamos a procurar no golpear muy fuerte el alambre para no abollarlo ni dañar su estructura como tal y por supuesto el alambre. Gracias. 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 La tapa superior que ya en este punto está prácticamente terminada y pues es un riesgo trabajar con la lima en esta zona y podemos perfectamente dañar la tapa entonces vamos a utilizar una cintica a manera de protección. Gracias. 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 una vez terminado el proceso vamos a ir verificando con una regla la distancia que tiene que haber entre una cejilla y la otra y nos debe quedar perfectamente dibujado una curvita muy mínima muy sutil que es la que nos va a indicar que al momento de ejecutar la digitación de las cuerdas sobre el traste no va a empezar a trastear no se van a encontrar un poco más adelante lo que se llama el trasteo procederemos ahora a retirar los sobrantes de la madera que han quedado en el mástil donde se colocó el diapasón y su respectivo entrastado una vez que ya terminó el proceso hemos verificado que ya los trastes quedaron correctamente ubicados entonces vamos a quitar estos sobrantes los sobrantes. Y ya está. 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 Con las limas escofinas de diferentes texturas vamos a ir logrando la redondez necesaria para que la mano del intérprete del instrumento caiga cómodamente en el mástil. Es decir, vamos a ir redondeando suavemente, dando la forma necesaria para que el instrumento quede perfectamente ejecutado. Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. En este caso pues nos falta todavía realizar las perforaciones para el clavijero, pero pues básicamente nuestro instrumento hasta este momento prácticamente está en un 80% de terminación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!